Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo y más lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás amor por ti 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 Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti